¿Reconoces este sonido? Si revienta o rompe sus articulaciones, probablemente lo haga. Pero, ¿qué sucede con nuestras articulaciones cuando las rompemos? ¿Es malo para nosotros? El líquido sinovial es una sustancia similar a un lubricante que se encuentra entre las articulaciones y se asemeja a una yema de huevo. Cuando estiramos la articulación, liberamos gas, lo que provoca la formación de una burbuja que, al colapsar, produce un sonido de estallido. Para volver a hacer crujir el mismo nudillo, debemos esperar unos 20 minutos para que el gas regrese al líquido sinovial. Pero, ¿cómo se diferencia esto del chasquido que escuchamos cuando nos ponemos de pie rápidamente? El sonido que probablemente escuchemos entonces es el resultado del deslizamiento de los tendones entre los músculos o sobre los huesos. ¿Es seguro el hábito de crujir los nudillos? Es probable que sí. El investigador Donald Unger eligió reventarse los nudillos de una de sus manos durante 60 años, pero no de la otra, para saber si realmente causaba artritis. Después de 60 años de hacerlo, descubrió que no tenía más artritis en una mano que en la otra. Sin embargo, existe la posibilidad de que crujir los nudillos no sea bueno para nosotros. Un estudio de 1990 encontró que hacerlo durante un largo periodo de tiempo provocaba hinchazón en las manos y una disminución de la fuerza de agarre. Pero no ha habido ninguna investigación de seguimiento al respecto. En resumen, aunque crujir los nudillos puede no ser perjudicial para nuestra salud, aún no hay garantía de que nuestro hábito no moleste a las personas que nos rodean.